Eddie Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, conformó la comisión especial que adelantará las investigaciones relativas a las acusaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra del vicepresidente Tarek El Aysami y el empresario Samar López relacionadas con el narcotráfico. Detalló que acudirán a todas las instituciones del Estado que puedan proveer información. La mejor defensa que tiene Tarek El Aysami no es pagar y gastar miles de dólares que habría que ver de dónde lo sacó, ¿no? Había que ver cómo pagaron una página en el New York Times. Tenemos que averiguar y avanzar más para ver cuál es la vinculación de Tarek El Aysami, cuál es la vinculación de esto con el terrorismo, cuál es la vinculación con el narcotráfico, porque si algo estamos seguros es que vinculación con la corrupción hay. Obviamente Tarek El Aysami y Samar López tienen que ser citados a esta comisión. Si la fiscal general, el director de la Oficina Nacional Antidrogas, el SEBIN, CICPC, SUDEBAN, Contraloría, etcétera, no toman acciones, ellos son cómplices de esto que se está investigando y, bueno, tendrán que también responder ante las demás instancias internacionales y, por supuesto, las nacionales cuando Venezuela vuelva a la justicia, que estamos seguros que será muy pronto. Nosotros tenemos serias dudas de que los Estados Unidos haya tomado una decisión como esa que ha afectado la propia economía de los Estados Unidos, ¿no? En dimensiones pequeñas, pero que afecta, porque son propiedades, cuentas bancarias, etcétera, personas involucradas con instituciones financieras de los Estados Unidos, sin que tengan una razón real. Guevara detalló que desde la Asamblea Nacional adelantarán comunicación con el Congreso de los Estados Unidos para recabar evidencias y esclarecer si este alto funcionario está en curso en actividades ilícitas. Nada impide, más bien, por el contrario, las autoridades del gobierno de los Estados Unidos están obligadas a rendirle cuentas a el Congreso de los Estados Unidos y la colaboración entre parlamentos es algo absolutamente legal, normado, común que existe. Reitera que la instancia busca descubrir todos los guisos del gobierno, los cuales han generado un grave problema de corrupción en el país. Reitera que la instancia busca descubrir todos los guisos del gobierno de los Estados Unidos Reitera que la instancia busca descubrir todos los guisos del gobierno de los Estados Unidos Reitera que el Congreso de los Estados Unidos Reitera que el Congreso de los Estados Unidos